Ni antes ni después, los tiempos del Señor son perfectos. Todo llega a su tiempo. Ahora es el tiempo de la unidad, es el tiempo de la transformación del país. Y eso solo será posible si vamos unidos, si vamos todos juntos. Eso es lo que Andrés Manuel López Obrador nos ha enseñado. En Morena el pueblo manda. Por eso las encuestas no las vamos a discutir. Porque no es un proceso de selección el método de encuesta. Es mucho más profundo de eso. Se trata de que la gente tome las decisiones. Se trata de que el pueblo mande. Y rumbo al 2024, vamos a dejar esa decisión en manos del pueblo de México. Porque tenemos mucho pueblo. Y el pueblo de México es mucha pieza. Decirle al pueblo de México que estamos más unidos que nunca. Que nada personal está por encima de los intereses sagrados del pueblo de México. Que aquí estamos unidos por la transformación. Estamos unidos por el bienestar del pueblo. Estamos unidos por la justicia social. Y estamos unidos porque así lo quiere el pueblo de México y no le podemos fallar. Así que unidos este gran movimiento de transformación. Hoy México, hoy el presidente López Obrador es referencia, no solo en las Américas, sino en todo el mundo. Se respeta al pueblo de México. Se reconoce la lucha contra la corrupción. Se reconoce que se habla con la verdad. Que se trabaja para la mayoría. Compañeras, compañeros, tenemos la razón. Por eso vamos a vencer si seguimos adelante, si perseveramos, si no nos dividimos y no nos confundimos. Vamos a vencer en el Estado de México. Vamos a vencer en Coahuila y vamos a vencer en 2024. De 2018 a la fecha y con nuestros aliados hemos logrado las gobernaturas en 22 entidades de la República. Y hemos enfrentado a los intereses creados contra los que ha luchado nuestro movimiento durante mucho tiempo de la mejor manera en la que se pueda hacer política. Con la altura de miras, con la palabra, con la verdad, con proyecto, con una construcción desde abajo, con la gente, con el pueblo organizado.